Buenos días, con la alegría de los hijos de Dios, este día espléndido que Dios nos ha regalado. ¿Hay qué novedades? Bien, empezamos el día viernes, la misa en honor a San Expedito, a las 20 horas. El día sábado, recuerden que el sábado es 20 y como todos los 20, y en especial el 20 de julio es el día del Divino Niño, por lo tanto la misa va a ser a las 19 y 30 y como todos los 20, la misa se reza especialmente por las mujeres embarazadas, por las mujeres que quieren traer un hijo y el hijo no llega, y también por los niños. Ese misterio de la vida inocente, simple y sencilla, en la cual deberíamos crecer día a día. Por eso les vuelvo a repetir, la misa va a ser a las 19 y 30, en el horario habitual, y con la bendición de embarazadas, de familias que buscan el hijo y el hijo por alguna razón no llega, y la bendición de los niños. Eso es el día 20. Y luego ya, avisando para la semana que viene, el día 26 es el día de las fiestas patronales de Gessler. Recuerden que desde acá también atendemos Gessler, y por lo tanto la procesión y misa va a ser a las 10 horas para las personas, para los Gesslerinos que están viviendo acá y que deseen acercarse y celebrar su fiesta patronal. A lo largo de la semana, de lunes a viernes, va a haber distintos horarios de celebraciones de misa, pidiendo por nuestros abuelos, porque Santana era la patrona de, justamente es la patrona de todos los abuelos, porque era la abuela de Jesús, la mamá de la Virgen María, el día lunes por los abuelos, el día martes por los niños, el día miércoles por la familia, y el día jueves por los jóvenes. Todo esto en Gessler para que nosotros también lo tengamos en cuenta en nuestras oraciones. Recuerden que esta semana también comienza nuevamente, retoma nuevamente las catequesis. Es decir, la catequesis nunca se termina, porque si bien hay receso escolar, entre comillas, receso escolar, pero no hay receso de Dios. Por lo tanto, la mejor catequesis es la Eucaristía Dominical, es la Misa Dominical, y es lo central de toda la catequesis. Es decir, a veces yo, hablando con los catequistas en estos días que tuvimos reuniones, conviene preguntarse si una persona que viene a catequesis, no viene a misa, ¿se está preparando para recibirlo a Jesús a Eucaristía? En cierta forma, no. Con su testimonio, con su ausencia, me está diciendo de que no le interesa a Jesús, y por lo tanto, la catequesis se transforma en un mero trámite, y lo que queremos nosotros hacer es que no sea un trámite, es que sea un encuentro con Cristo. Por eso es importante tener en cuenta esto de la catequesis, que es un encuentro con Cristo, me ayuda a encontrarme más con Jesús, pero el mejor encuentro con Cristo lo tenemos en cada Eucaristía Dominical. Con respecto a los horarios de fin de semana, es muy simple. Este fin de semana sigo estando solo, y por eso le pido oraciones por Nicolás y todos los chicos que están en Ayolas, Paraguay, misionando, que ya creo que el domingo regresan, y al lunes calculo que estarán nuevamente aquí en San Carlos Centro. Y de acuerdo a la foto que están subiendo los chicos, y que subió el mismo Padre Nicolás, la verdad que se nota que le está yendo hermoso, y se los ve muy radiantes, llenos de gozo, llenos de alegría, porque cuando se lo transmite a Cristo, uno está lleno de gozo. Y gracias a todas las personas que han hecho oración por ellos en estos días. Los horarios de misa para el fin de semana. Sábado, 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquias. Domingo, 9 horas San Carlos Sur, 10, 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas Parroquia. Desde ya muchísimas gracias, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.